Si yo pudiera retener esa mirada Si yo pudiera regresar el tiempo atrás Diría con el alma que aquí vive el sentimiento Que nos une para siempre Que no es algo de repente Si yo pudiera confesar cuánto te extraño Si soy la misma que te dio su corazón No quiero acostumbrarme a vivir este destino Sin tu amor Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas Sin tu amor no sé por dónde sale el sol Y las noches se hacen mucho más lejanas Sin tu amor Si yo pudiera te diría Tantas cosas Después de todos los silencios Que perdí Yo no he cambiado tanto Y mis sueños aún esperan por tu amor Sin tu amor ya no sonríe en las mañanas Sin tu amor no sé por dónde sale el sol Sin tu amor Y las noches se hacen mucho más lejanas Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor soy un manojo de recuerdos Soy la sombra de lo que algún día fui Sin tu amor la habitación es un exilio De ilusión de ilusiones para mí Sin tu amor 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 Sin tu amor